Y ahora nos comunicamos vía Skype con el politólogo José Luis Velázquez, ex embajador de Nicaragua en Loea, para analizar la noticia del día sobre la conformación de esta comisión de cinco países en Loea para procurar una solución política efectiva en la crisis de la dictadura de Ortega. José Luis, empecemos por el informe que brindó el secretario general de Loea, Luis Almagro, sobre Nicaragua. Fue muy breve, muy puntual. Dijo que era un logro extraordinario la liberación de los presos políticos y, por el otro lado, admitió que hay acuerdos que aún no se han cumplido. ¿Cómo se puede interpretar este mensaje? Es un mensaje de un político que fundamentalmente está empeñado en este momento en su reelección, por supuesto, y que no quiere voltear muchas piedras, ¿verdad?, en su camino hacia esa reelección. Por eso es que fue un informe muy prudente y un informe que se mantuvo poniendo luces y sombras al final de cuentas. Eso es lo que tenemos entre manos, pero sí fue un informe que definitivamente reflejó en forma sucinta lo que ha estado sucediendo en Nicaragua. Pues definitivamente que hay cosas como la libertad de los presos políticos que se logró, que fue importante, pero también el incumplimiento de los acuerdos a los que se ha llegado y que están pendientes también es otra cosa importante que resalte el informe. Vamos al segundo informe, que es el que brindó el delegado de Almagro en Nicaragua, Rosadilla. Hizo un relato de todo lo acontecido y luego dijo que el 25 de agosto, es decir, hace unos días, el gobierno le propuso retomar una negociación unilateral con la OEA y que la OEA está preparándose para responder a esa solicitud y que quiere que la respuesta esté en concordancia con la Carta Democrática y que sea compatible, dice, con los acuerdos de la mesa de negociación que no fueron cumplidos. Nuevamente, ¿cómo se interpreta ese planteamiento de Rosadilla? Fundamentalmente, él hizo una cronología de las negociaciones hasta donde se llegó, ¿verdad? Uno, cuando se llega a la primera etapa de las negociaciones, que se interrumpe por la muerte del señor Montes, ¿verdad? Y luego por la interrupción que hace el gobierno y luego la última salida de ofrecer, trabajar con la Comisión Electoral de la OEA para buscar un acuerdo que pueda permitir un proceso electoral en el 2021. Definitivamente que Rosadilla está retomando esta propuesta y tratándola de traer e incorporarla dentro de la misma aprobación de la comisión que se hace hoy y del trabajo del grupo, ¿verdad? Que ha estado discutiendo la situación de Nicaragua dentro de la organización. Es completamente compatible porque lo que Ortega ha planteado es proseguir con un proceso ya diferente de las negociaciones con la unidad azul y blanco y con la oposición de Nicaragua y tratar de trasladarlo a otro plano, pero siempre teniendo a la organización de por medio para poder tratar de darle alguna legitimidad a este tipo de negociación. También lo vemos reflejado en el discurso final que hace Alvarado, ¿verdad? El representante de Nicaragua, allá que dice que rechaza la constitución de la comisión, pero que el gobierno de Nicaragua sigue trabajando con nosotros, organismos de la OEA, especialmente en la parte electoral. Entonces, eso es plenamente concordante con la estrategia que está siguiendo Ortega de cerrar el capítulo de negociación directa con la oposición y abrir un nuevo capítulo en donde solamente entre la comisión electoral de la organización para así poderse centrar en una solución o en un intento de solucionar hacia el 2021 a través del proceso electoral. Pero, ¿cuál es la posición de la OEA? Entonces, la OEA está dando a entender que estaría dispuesto a hacer una negociación bilateral con Ortega excluyendo a la alianza cívica con la cual Ortega prácticamente ya canceló esas negociaciones. ¿Lo aceptaría la OEA? Es que ahí estamos viendo dos posturas, Carlos Fernando. Una, la postura de la burocracia de la organización Almagro y Rosadilla estarían intentando ver cómo acoplarse a esta estrategia de Ortega. Pero, por el otro lado, vimos la posición de Brasil, vimos la posición de Trujillo, el embajador de Estados Unidos, de que fueron muy claros en decir que la solución no podía transitar por algo cosmético como es este proceso que está proponiendo Ortega, sino que debía de ser un proceso que integrara plenamente tanto los elementos de la carta, los elementos de los compromisos que se han logrado como los elementos de la parte burocrática de la organización en integrar una solución. Entonces, hay distintas posturas dependiendo de donde la veamos. Si la vemos desde la estructura burocrática, hay una solución y están tratando de mantenerse dentro del juego de Ortega, pero también los miembros de la comisión y los otros integrantes de la organización no están de acuerdo con esa otra postura. Entonces, ahí vamos a tener una tensión que deberá resolverse en este tiempo que resta del mandato que dio la Asamblea General de la OEA en Medellín para que trabajara la comisión. A partir de este momento empiezan a contar los 75 días de esta comisión, aunque los nombres de todos sus miembros todavía no se conocen, pero está claro que la integran Canadá, Estados Unidos, Paraguay, Jamaica y Argentina. ¿Cuál es tu valoración sobre la composición de esta comisión? ¿Aceptará Ortega que vengan a Nicaragua? ¿Aceptará reunirse con ellos? Bueno, la posición del embajador de Nicaragua fue muy clara. Alvarado dijo que siguen en la misma posición de rechazar la formación de la comisión, pero sin embargo deja abierta la posibilidad de trabajar con otros órganos de la OEA en cosas en lo que dicen ellos, entre comillas, que no interfieran con la autodeterminación y toda la cantaleta que hacen de la soberanía nacional y ese montón de cosas que quedaron ya vacías después de la crisis. Sí, pero sin embargo allí pudieron haber ocurrido varias cosas. ¿Por qué el embajador Trujillo no pudo haber emplazado al embajador de Nicaragua y decirle, bueno, pues diga ya de una vez si su gobierno acepta la formación de la comisión o no? Lo pudo haber hecho, ¿verdad? Para poder avanzar a otra etapa, que es lo que tiene que venir posteriormente. Pero creo que le dieron el beneficio de la duda al concederle que se cumple el plazo de los 75 días establecidos y que en estos 75 días se puedan realizar negociaciones alrededor de la formación de la comisión e incluso incorporar esos elementos de la parte electoral que quiere Ortega, buscar alguna salida que pueda permitir o evitar, mejor dicho, el rechazo contundente que ha hecho el gobierno de Nicaragua sobre la formación de la comisión. Estamos siempre en la parte de la negociación, pues, y eso es lo que vamos a ver en los próximos 75 días, la negociación de una posibilidad. Pero si no se logra esa posibilidad, si no se logra que el gobierno de Ortega acepte a la comisión que se formó, Entonces, estaríamos en camino a que se continúe el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana ya en su parte final y de que la Asamblea General convocara a una reunión extraordinaria de consulta de cancilleres que tomara las decisiones sobre la continuación de las sanciones y su profundización. ¿La creación de la comisión representa un factor efectivo de presión diplomática para el gobierno? ¿Puede tener algún impacto en el entorno nacional de quienes están promoviendo la reactivación de la lucha cívica? De cara a la lucha cívica, sí tiene una importancia porque es una oportunidad de continuar con las negociaciones y de que se pueda volver a abrir otro capítulo de negociación y de cumplimiento de los acuerdos que se han logrado. Desde el punto de vista del gobierno, es muy difícil que el gobierno vaya a ceder solamente en el caso de que ellos puedan ver, de que pueden salirse con la suya. Simplemente haciendo una finta que lance el término hacia el 2021, es que ellos podrán aceptarlo. Pero definitivamente que no sabemos, también hay cosas que no se han definido, como por ejemplo la situación de Venezuela, siguen veremos. Hay mucho ruido proveniendo del ámbito internacional y entonces Ortega se nutre de todas esas indecisiones que están ocurriendo en la organización para salirse con la suya. Pero definitivamente que es un proceso de negociación que tiene sus altos y sus bajos y que la negociación se inclinará ahí donde esté el poder, definitivamente. José Luis, ¿se puede decir que la creación de esta comisión y la definición de ese plazo representa un ultimátum diplomático para Ortega? Sí, es porque después si Ortega rechaza la formación de la comisión y no le da cancha, no le permite hacer su labor de buenos oficios y de mediación, entonces eso se entendería, ese rechazo se entiende como que se venció la posibilidad de continuar con el diálogo y que entonces se tiene que continuar con lo que prevé la Carta Democrática Interamericana que es la convocatoria, como te decía, a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores que profundice las sanciones y las extienda todavía más al país. ¿Qué significaría ese último paso? Hay quienes dicen que Nicaragua podría ser expulsado de la OEA, otros dicen que Nicaragua sería mantenido en la OEA y sometido a otra clase de presiones. Es decir, ¿cuáles son los últimos recursos que tendría la OEA para poner presión al gobierno y que admita una reforma política que lleve a elecciones libres? Las presiones serían fundamentalmente mayor capacidad de denuncia y de investigación por supuesto desde largo a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los crímenes de lesa humanidad, mayor beligerancia del MECENI también y de todo esto trabajando en esa línea, en la línea de los crímenes de lesa humanidad, en la línea de los delitos internacionales que ha venido cometiendo el gobierno. Pero más que todo las sanciones que se van a presentar son las sanciones que puedan hacer los miembros en forma bilateral, los miembros de la OEA en forma bilateral. Y ahí no hay sustituto pues el que tiene más capacidad de ejercer sanciones, ya sabemos que es el gobierno de los Estados Unidos porque tiene el arma financiera en sus manos y tiene el NICA Act y la Global Magnitsky. Y desde allí es donde vendría la mayor cantidad de sanciones que podríamos prever. Los países de América Latina difícilmente tienen otras posibilidades más que el aislamiento diplomático que ya lo venimos viendo, que se ha venido cerrando alrededor del gobierno de usted. Una última cosa. Hoy se aprobó esta comisión, pero prácticamente no se habló del resto de la resolución acordada en Medellín. Por ejemplo, la demanda de que regrese a Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras entidades de derechos humanos. Bueno, pero por eso mismo, para eso es el plazo de los 75 días, ¿verdad? Para negociar todos estos aspectos. Y por eso es que algo tendrá que, si Ortega va a conceder algo, tendrá que conceder algunas cosas en ese sentido. En el caso de la comisión, en el caso de todas las cosas que mencionaste, tendrá que conceder algo porque son parte de esta negociación que se viene a dar en los 75 días. ¿Crees que es viable que se reestablezca el diálogo entre el gobierno y la alianza cívica que el 19 de julio Ortega dijo que está cancelado? Yo creo que sí, es posible que se vuelvan a abrir. En política las cosas no suman. Muchas veces dos y dos son cuatro. Y muchas veces, ya lo vimos en los años 80, que los dirigentes sandinistas decían que se secarían los ríos, se secarían los mares antes de negociar con la contra y todas esas cosas. Y al fin y al cabo, terminaron también sentándose. Entonces, yo creo que en eso no hay nada escrito y todo está al vaivén de las fuerzas y de la correlación de fuerzas que se pueda formar alrededor de la comisión en estos 75 días. ¡Gracias! ¡Gracias!